En 1989, Roberto Jauregui estaba desahuciado. Pesaba 43 kilos. Fue entonces cuando decidió no bajar los brazos y comenzar a luchar contra el SIDA. Se acercó a la Fundación Huésped y a los medios de comunicación. Confesó que era homosexual y que necesitaba la droga AZT porque quería seguir viviendo. Y lo logró. Recuperó su peso de 85 kilos y trabajó sin descanso durante estos cuatro años para que los enfermos como él no perdieran la esperanza y para que los sanos no se contagiaran. Y la soledad y el miedo y la discriminación están presentes y muchas veces hay gente que muere civilmente antes de morir clínicamente. Conozco casos. Su mensaje contra el miedo y la discriminación llegó a todas partes. Organizó talleres para adolescentes, dio charlas en las cárceles, personificó a un portador en la telenovela Celeste, coordinó actividades culturales para recaudar fondos y se convirtió en la mano derecha del doctor Pedro Khan. Desde hace algunos meses su salud empeoró. Temía que su muerte causara la desesperanza a los que sufren este mal. Pero siguió trabajando. Ayer por la tarde murió en su casa de un paro cardíaco. El hospital de día que se va a construir en el hospital Fernández llevará su nombre. El SIDA es una tragedia que puede evitarse. Yo no supe cómo hacerlo. Ustedes están a tiempo. Roberto Jauregui. El SIDA es una tragedia que puede evitarse. El SIDA es una hacienda que puede evitarse. Muchas gracias. Gracias por ver el video.